¿Sabía que al contar con su tarjeta de crédito DaDinero Plus, usted podrá recibir beneficios que sólo DaVivienda le ofrece? 5% de devolución en 5 rubros. Supermercados, gasolineras, restaurantes, farmacias, cargo recurrente de servicios públicos y telefonía celular. Adicionalmente recibe el 10% de devolución en ciertos centros educativos. Universidad Católica de Honduras, Universidad de San Pedro Sula, Universidad Metropolitana, Academia Pinares, Mayang School, Summer School, Instituto Renacimiento. Lo invitamos a seguir usando su tarjeta de crédito DaDinero Plus para seguir disfrutando de estos beneficios y promociones.